Agradecemos la presencia en esta ceremonia de el ingeniero José Antonio Chan Escobedo, nuestro rector, ingeniero Raúl Eduardo Bajo García, vicerector académico, doctora Hilda Baca Neglia, vicerectora de investigación e innovación, doctor Jaime Mujica Calderón, director universitario de la filial sur, tecanos de las facultades de ciencias administrativas y recursos humanos, derecho, ingeniería y arquitectura, ciencias de la comunicación, turismo y psicología, directores de escuelas profesionales, coordinadores de departamentos académicos, coordinador académico filial sur, coordinadores de las 12 carreras profesionales de la universidad, San Martín de Porra, filial sur, personal administrativo, estimados docentes invitados, familiares que nos acompañan, dignos bachilleres, invitados todos. A continuación, invitamos al doctor Jaime Mujica Calderón, director universitario de la Universidad San Martín de Porra, filial sur, para que nos dé unas palabras de bienvenida a nuestro magno acontecimiento, a quien recibimos con un caluroso y afectuoso salud. Señor vicerrector académico de la Universidad San Martín de Porres, doctor Raúl Bajo García, autoridades, personal docente, alumnos graduados, distinguidos padres de familia. Me siento honrado y emocionado de estar con ustedes en esta ceremonia de graduación de la Universidad San Martín de Porres. Agradezco a Dios por permitirme vivir este momento. Han pasado más de cinco años que en una ceremonia como esta asumimos la responsabilidad de dirigir en Arequipa una de las más prestigiosas universidades del país. Quiero agradecer en este momento la confianza depositada por nuestro rector, el doctor José Antonio Chan, en mi persona. En este lapso de tiempo ocurrieron muchos retos que tuvimos que afrontar. Primero, el licenciamiento de la universidad, siendo la primera universidad que logró licenciarse en el sur del Perú. La pandemia como un hecho impredecible que puso a nuestra universidad ante los retos de un entorno totalmente diferente. Situación que logramos enfrentar con éxito. Hoy estamos en un acto bastante trascendente en la vida universitaria que significa entregar los grados académicos a los egresados de las carreras que ofrece la universidad. A partir de este acto se iniciará una nueva etapa en la vida de nuestros graduados, donde la fuerza de su juventud será el motor que guíe su destino. Tenemos la confianza que están preparados para ello. Por eso es que deben ser visionarios, que vivan sus sueños tan intensamente hasta convertirlos en realidad. Porque ustedes representan una nueva generación que será la respuesta a esta crisis de valores y honestidad que nos ha tocado vivir. Ustedes con integridad, como aval de sus acciones, de justicia y de equidad, son la expresión máxima de esta nueva sociedad. La pandemia y la crisis económica han dado lugar a una nueva sociedad con retos más exigentes. El desarrollo es el modelo de esta nueva civilización, donde tenemos que enfrentar estos cambios y aprovecharlos para un futuro mejor. Este desafío implica estar listos para las exigencias de un nuevo mundo, adaptar nuestra manera de pensar sin renunciar a nuestra personalidad y identidad. Eso sí, somos libres para asumir la responsabilidad de nuestro destino y estamos dispuestos a aprender del éxito y del fracaso. Que todos sean siempre optimistas y obsesivos, mantengan siempre una actitud positiva y aún en el fracaso, esta será una oportunidad para obtener el éxito. Disculpenme que haya hecho desborde, adjetivaciones y consejos en esta tarde. Siento la seguridad de que no van a defraudar a sus padres ni a nuestra universidad y que tendrán el coraje de asumir la gran responsabilidad de cambiar esta sociedad y no dejarse arrastrarse por esa corriente de mediocridad y vicio encubierto que es el común denominador de esta época. Steve Jobs fue nombrado padrino en una graduación de la Universidad de Stanford y en la parte final del final de su discurso decía ¡Manténganse hambrientos! ¡Manténganse descabellados! Siempre he deseado eso para mí y ahora cuando se gradúan para empezar de nuevo es lo que deseo para ustedes y al final permanezcan hambrientos, permanezcan descabellados, no dejen que roben sus sueños. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su recomendación. Educar no es fabricar adultos según un modelo, sino liberar en cada hombre y mujer lo que les impide ser ellos mismos, permitirles realizarse como maquinistas de su tren de vida. A continuación procederemos a la entrega de los diplomas del grado de bachiller. Daremos entrega de primera instancia entonces a la especialidad de administración. República del Perú, a nombre de la Nación, Universidad de San Martín de Porras, confiere el grado académico de bachiller en ciencias administrativas a Fabricio Roberto Arenas Mogrovejo, aprobado por el Consejo de la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos, Escuela Profesional de Administración, otorgado por el Consejo Universitario después de haber cumplido con los requisitos exigidos por las disposiciones legales vigentes. Se expende el presente diploma para que se les reconozca como tal, dado y firmado en Lima el 4 de marzo del 2022, firmado por el abogado Rodolfo Cabellano Oliverno, secretario general, ingeniero José Antonio Chang, rector y doctor Daniel Hernán Valerán Loza, decano. Felicitamos a Fabricio. Continuamos entonces el siguiente diploma para el señor Joaquín Alexander Barreto Mesa. El siguiente diploma de bachiller para el señor Max Martín Cárcamo Condori. El siguiente diploma de bachiller para la señorita Bachiller Saray Soledad Coila Aimituma. El siguiente diploma de bachiller para la señorita María Teresa del Rosario Condocoa. El siguiente diploma de bachiller para el señor Jonathan Hélder Figueroa Vázquez. El siguiente diploma de bachiller para la señorita Diana Verónica Hermosa Huanga. El siguiente diploma de bachiller para el señor Stuart Lazo Vera. El siguiente diploma de bachiller para el señor Christopher Nicolás Linares Riveros. El siguiente diploma de bachiller para la señorita Ruth Leonela López Puccio. El siguiente diploma de bachiller para el señor Piero Humberto Pumacayo Ortiz. A continuación haremos el anuncio para la entrega de los diplomas de bachiller para la especialidad de administración de negocios internacionales. República del Perú a nombre de la Nación Universidad de San Martín de Porras confiere el grado académico de bachiller en administración de negocios internacionales a Ruth Araníbar Castilla. Aprobado por el Consejo de la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos, Escuela Profesional de Administración de Negocios Internacionales con fecha 8 de febrero del 2022. Otorgado por el Consejo Universitario después de haber cumplido con los requisitos exigidos por las disposiciones legales vigentes. Se expende el presente diploma para que se le reconozca como tal. Dado y firmado en Lima el 4 de marzo del 2022. Siguiente. Bachiller en Administración de Negocios Internacionales para Vanessa Teodolinda Vegaso Aguilar. El siguiente grave bachiller en Administración de Negocios Internacionales para Milagros Los Flores Infantes. El siguiente diploma de Administración de Negocios Internacionales para la bachiller Grecia Beatriz Herrera León. El siguiente diploma de Administración de Negocios Internacionales para la bachiller Miriam Ruth Guamani Guamani. El siguiente diploma de bachiller en Administración de Negocios Internacionales para la señorita Natalie Rubi Huacho Mamani. El siguiente diploma de bachiller en Administración de Negocios Internacionales para la bachiller en Administración de Negocios Internacionales para el señor Luis Enrique Jaramillo Gutiérrez. El siguiente diploma de bachiller en Administración de Negocios Internacionales para la bachiller en Administración de Negocios Internacionales para la señorita Priscila Milagros Manchego Montes. El siguiente diploma de bachiller en Administración de Negocios Internacionales para la 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 bachiller en Administración de El siguiente diploma de bachiller en Administración de Negocios Internacionales para el señor Yamir Brandón o Laguibel Sea. El siguiente diploma de Administración de Negocios Internacionales para la bachiller Elizabeth Magaly Palma Calcín. El siguiente diploma de bachiller en Administración de Negocios Internacionales para la señorita Zarela Ana Sofía Pérea Herrera. El siguiente diploma de bachiller en Administración de Negocios Internacionales para la señorita Luciana Urbelinda Sejuro Carnero. El siguiente diploma de bachiller en Administración de Negocios Internacionales para la señorita Jimena Sovenez Arenas. El siguiente diploma de bachiller en Administración de Negocios Internacionales para la señorita Rocío Alejandra Suero Zárate. El siguiente diploma de bachiller en Administración de Negocios Internacionales para la señorita Grecia Beatriz Vilca Montesinos. El siguiente diploma de bachiller en Administración de Negocios Internacionales para el señor Hugo Bryan Vitorino Rodríguez. Continuamos con la especialidad de Marketing. República del Perú, a nombre de la Nación, Universidad de San Martín de Porras, confiere el grado académico de bachiller en Marketing. A. José Antonio Gutiérrez Gutiérrez, aprobado por el Consejo de Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos, Escuela Profesional de Marketing. Marketing, con fecha 13 de abril del 2022, otorgado por el Consejo Universitario, después de haber cumplido con los requisitos exigidos por las disposiciones legales vigentes. Se otorga el presente diploma para que se le reconozca como tan. Dado y firmado en Lima el 6 de mayo del 2022. Continuamos. Diploma de bachiller en Administración, perdón, Diploma de bachiller en Marketing para la señorita Nicola Paredes Juárez. A continuación, seguimos con la especialidad de Derecho. República del Perú, a nombre de la Nación, Universidad de San Martín de Porras, confiere el grado académico de bachiller en Derecho. A. Lisbeth Medellín Alejo Cuentas, aprobado por el Consejo de la Facultad de Derecho, Escuela Profesional de Derecho, con fecha 8 de abril del 2022. Otorgado por el Consejo Universitario, después de haber cumplido con los requisitos exigidos por las disposiciones legales vigentes. Se expende el presente diploma para que se le reconozca como tan. Dado y firmado en Lima el 27 de mayo del 2022. Continuamos con la especialidad de Arquitectura. República del Perú, a nombre de la Nación, Universidad de San Martín de Porras, confiere el grado académico de bachiller en Arquitectura. A. Olenca Yvon Barrios Huamán, aprobado por el Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Escuela Profesional de Arquitectura, con fecha 8 de febrero del 2022. Otorgado por el Consejo Universitario, después de haber cumplido con los requisitos exigidos por las disposiciones legales vigentes. Se expende el presente diploma para que se le reconozca como tan. Dado y firmado en Lima el 4 de marzo del 2022. Siguiente. Diploma de Bachiller en Arquitectura A. Diploma de Bachiller en Arquitectura A. Diploma de Bachiller en Arquitectura A. Alexander Jesús Revilla Acosta. Diploma de Bachiller en Arquitectura A. Taylú Cianeri Saavedra Vivanco. Diploma de Bachiller en Arquitectura A. Laura Ester Segura Cornejo. A continuación, la Especialidad de Ingeniería Civil. República del Perú, a nombre de la Nación, Universidad de San Martín de Porres, confiere el grado académico de Bachiller en Ingeniería Civil A. Lulay Naoto Flores Farfán. Aprobado por el Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Escuela Profesional de Ingeniería Civil. Con fecha 10 de febrero del 2022. Otorgado por el Consejo Universitario, después de haber cumplido con los requisitos exigidos por las disposiciones legales vigentes. Se expende el presente diploma para que se le reconozca como tal. Dado y firmado en Lima el 4 de marzo del 2022. Siguiente. Diploma de Bachiller en Ingeniería Civil. A. El señor Jesús Cristian Guaguasuri Moyo. Diploma de Bachiller en Ingeniería Civil. Otorgado a el señor Oscar Donal Wilka Alanoca. Diploma de Bachiller en Ingeniería Civil. El señor Alex Johnny Mamani Blanco. Diploma de Bachiller en Ingeniería Civil. Otorgado a la señorita Rosemary Paola Mamani Luque. Diploma de Bachiller en Ingeniería Civil. Otorgado a la señorita Evelyn Stephanie Manchego Barreto. Diploma de Bachiller en Ingeniería Civil. Otorgado a el señor Jean-Pierre Oporto Romero. Diploma de Bachiller en Ingeniería Civil. Otorgado a el señor Johnny Anderson Quiro Carrasco. Diploma de Bachiller en Ingeniería Civil. Otorgado a la señorita Miriam Susi Ramos Parrillo. Diploma de Bachiller en Ingeniería Civil. Otorgado a el señor Daniel Enrique Roncaya Chirinos. Diploma de Bachiller en Ingeniería Civil. Otorgado a Nicolás Calef Tito Amezquita. A continuación, la especialidad de Ingeniería de Computación y Sistemas. República del Perú, a nombre de la Nación, Universidad de San Martín de Porras. Confiere el grado académico de Bachiller en Ingeniería de Computación y Sistemas. A. Naysha Sheila Sainz Romero. Aprobado por el Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Escuela Profesional de Ingeniería de Computación y Sistemas. Con fecha 21 de febrero del 2022. Otorgado por el Consejo Universitario después de haber cumplido con los requisitos exigidos por las disposiciones legales vigentes. Se expende el presente diploma para que se le reconozca como tal. Dado y firmado en Lima el 4 de marzo del 2022. Siguiente. Continuamos con la especialidad de Ingeniería Industrial. República del Perú, a nombre de la Nación, Universidad de San Martín de Porras. Confiere el grado académico de Bachiller en Ingeniería Industrial a Anthony Ricardo Cornejo Cuti. Aprobado por el Consejo de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Escuela Profesional de Ingeniería Industrial. Con fecha 8 de febrero del 2022. Otorgado por el Consejo Universitario después de haber cumplido con los requisitos exigidos por las disposiciones legales vigentes. Se expende el presente diploma para que se le reconozca como tal. Dado y firmado en Lima el 4 de marzo del 2022. Siguiente. Diploma de Bachiller en Ingeniería Industrial. Otorgado a la señorita Mikey del Pilar Oler Otazú. Diploma de Bachiller en Ingeniería Industrial. Otorgado al señor Eduardo Adrián Somocurcio Paz. Continuamos con la especialidad de Psicología. República del Perú. A nombre de la Nación. Universidad de San Martín de Porrés. Confiere el grado académico de Bachiller en Psicología a Karen Ivette Apasa Laura. Aprobado por el Consejo de Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología. Escuela Profesional de Psicología. Con fecha 8 de marzo del 2022. Otorgado por el Consejo Universitario después de haber cumplido con todos los requisitos exigidos por las disposiciones legales vigentes. Se expende el presente diploma para que se le reconozca como tal. Dado y firmado en Lima el 5 de abril del 2022. Siguiente. Diploma de Bachiller en Psicología otorgado a la señorita Marilyn Brenda Balcón Ramírez. Diploma de Bachiller en Psicología otorgado a la señorita Daniela Stephanie Cárdenas Maxdell. Diploma de Bachiller en Psicología otorgado a la señorita Nancy Jacqueline Kajawa Kispe. Diploma de Bachiller en Psicología otorgado a la señorita Diana Carolina Cruz Sosa. Diploma de Bachiller en Psicología otorgado a la señorita Andrea Juana Delgado Capa. Diploma de Bachiller en Psicología otorgado al señor Holger Saúl Guamantuma Kispe. Diploma de Bachiller en Psicología otorgado a la señorita Karen del Pilar López Arela. Diploma de Bachiller en Psicología otorgado a la señorita Jimena Patricia Márquez Chávez. Diploma de Bachiller en Psicología otorgado al señor Antonio Jesús Ochoa Rodríguez. Diploma de Bachiller en Psicología otorgado a la señorita Marucela Janet Pauca Chambi. Diploma de Bachiller en Psicología otorgado a la señorita Saida Shirley Polo Sosa. Diploma de Bachiller en Psicología otorgado a la señorita Valeria Nicol Portilla Salas. Diploma de Bachiller en Psicología otorgado a la señorita Jimena del Rosario Quijandría Vargas. Diploma de Bachiller en Psicología otorgado a la señorita Taisha María José Quintamancheo. Diploma de Bachiller en Psicología otorgado a la señorita Juliana Esmeralda Ramos Quispe. Diploma de Bachiller en Psicología otorgado a la señorita La Jaira Alexandra Rodríguez Delgado de Cárdenas. Diploma de Bachiller en Psicología otorgado a la señorita La Jaira Alexandra Rodríguez Delgado de Cárdenas. Diploma de Bachiller en Psicología otorgado a la señorita Evelyn Rosado Riveros. Diploma de Bachiller en Psicología otorgado a la señorita La Jaira Alexandra Rodríguez Delgado de Cárdenas. Diploma de Bachiller en Psicología otorgado a la señorita Juliana Elba Saico Chaca. Diploma de Bachiller en Psicología otorgado a la señorita La Jaira Alexandra Rodríguez Delgado de Cárdenas. Diploma de Bachiller en Psicología otorgado a la señorita Gabriela Estefanín Soto Condori. Diploma de Bachiller en Psicología otorgado a la señorita Ada Luz Vera Farfán. Diploma de Bachiller en Psicología otorgado a la señorita Stacy Carlas Villasante Enríquez. Diploma de Bachiller en Psicología otorgado a la señorita María Luisa Llampasi Torres. Especialidad de Turismo y Hotelería. República del Perú a nombre de la Nación Universidad de San Martín de Porres. Confiere el grado académico de Bachiller en Turismo y Hotelería a Paul Alejandro Franco Chambi. Aprobado por el Consejo de Facultad de Ciencias de la Comunicación Turismo y Psicología. Escuela profesional de Turismo y Hotelería con fecha 14 de octubre del 2021. Otorgado por el Consejo Universitario después de haber cumplido con los requisitos otorgados por las disposiciones legales vigentes. Se expende el presente diploma para que se le reconozca como tal. Dado y firmado en Lima el 2 de diciembre del 2021. Siguiente. Diploma de Bachiller en Turismo y Hotelería otorgado a la señorita Galiapia Huerta Pastor. Diploma de Bachiller en Turismo y Hotelería otorgado a el señor Juan Carlos Quicara Viza. Diploma de Bachiller en Turismo y Hotelería otorgado a la señorita Francesca Jagalín Samanés Lusa. Diploma de Bachiller en Turismo y Hotelería otorgado a la señorita Tania Celeste Ceballos Gutiérrez. Felicitamos a cada uno de los bachilleros como a sus familias por el esfuerzo y constancia que se ven reflejados en el grado obtenido. En representación de todos los bachilleros invitamos al señor bachiller Alexander Alex Johnny Mamani Branco. Bachiller de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura que nos brindará unas palabras de aliento y gratitud. Lo invitamos para que nos comparta sus expresiones. Bien, buenas tardes, buenas tardes señor rector ingeniero José Antonio Chan Escobedo, señora vicerectora de Investigación e Innovación, doctora Hilda Bacaneglia, señor vicerector académico ingeniero Raúl Eduardo Bajo García, señor director universitario de la filial sur, doctor Jaime Mujica Calderón, señores decanos de facultades, directores de departamentos académicos, coordinador académico, coordinadores de carreras y escuelas profesionales, administrativos, académicos, compañeros bachilleros, alumnos y público en general. No es fácil dar con las palabras que transmitan la emoción que compartimos en este momento de nuestras vidas, en el que damos un salto definitivo hacia el futuro, contentos de saber algo más sobre quiénes somos, sobre qué vamos a hacer y qué tenemos que ofrecerle al mundo en el que crecimos. Es una inmensa responsabilidad, pero también es un honor para quienes nos hemos preparado durante años en esta nuestra Casa Superior de Estudios, la Universidad de San Martín de Porres. Pero en esas varias y largas noches sin dormir, les contaré, no dejé nunca de recortar las palabras con las que nos recibieron el primer año. Recuerdo que nuestro docente primer ciclo... Eso fue lo que hicimos, un poco extrañados en ese momento, en lo que estábamos conociendo y no sabíamos cuán cercanos llegaríamos a ser, ni cuánto nos conoceríamos los unos a los otros, y cuánto compartiríamos de horas de estudio para exámenes, reforzamientos, trabajos en grupo y más derivados de la exigencia académica de nuestros docentes. Es por eso que les propongo, compañeros graduados, que lo hagamos una vez más. Miremos a quienes tenemos al lado, en este caso, en la pantalla, en este momento tan especial, porque todos somos parte de lo mismo. Que la pandemia no nos siga separando como hizo por años. Hoy todos somos colegas, todos somos amartinianos, y cada uno llevará consigo una lección de humildad, de pertenencia y de respeto con que nuestros docentes nos guiaron hacia este preciso momento. Por eso quiero darle las gracias a ellos, pero también a nuestros padres, a nuestras familias, a todos los que hoy están a nuestro lado, aplaudiéndonos, y también a aquellos que hoy no pueden estar, pero que sí estuvieron cuando hizo falta. El camino parecía largo y difícil, pero poco a poco se fue templando en nuestro espíritu, en nuestra formación personal y profesional, y con el camino fue allanando. Siempre hubo un docente, un familiar, un compañero, un amigo que nos guió, y Dios empujó un necesario para continuar, ayudándonos a descubrir nuestras fortalezas. ¿Cuál es nuestro lugar en el mundo? En este en el que estamos ahora, y a ser resilientes siempre. Gracias profesores, gracias padres y madres, gracias compañeros. Gracias a Dios por esta oportunidad que nos dan de tener nuestros sueños cumplidos. Muchas gracias. Muchas gracias por sus consejos y palabras para todos los presentes. Soñar con el éxito es bueno, pero luchar para obtenerlo es mejor. Por favor, en estos momentos, se les está enviando una solicitud en sus pantallas para que acepten y luego poder encender sus cámaras. Agradecemos prestar atención a este anuncio. En este momento se les enviará una solicitud en sus pantallas para que acepten y luego puedan encender sus cámaras para tomar una imagen respectiva del caso. Por favor. El doctor Bao ya está en sala. Después de cinco años de estudios, deben estar decididos a triunfar. Decididos a no esperar las oportunidades, sino a buscarlas. Decididos a ver cada problema como la oportunidad de encontrar una solución. Decididos a ver cada desierto como una oportunidad de encontrar un oasis. Decididos a ver cada día como una nueva oportunidad de ser feliz. Han aprendido que su único rival son sus propias debilidades y que en ellas se encuentra la mejor forma de superarlas. Han dejado de temer perder y empezar a temer no ganar. Han descubierto que no eran los mejores y que quizás nunca lo fueron. Han aprendido que lo difícil no es llegar a la cima, sino jamás dejar de subir. Han aprendido que el mejor triunfo es tener derecho a llamar a alguien amigo. Han dejado de ser un reflejo de sus escasos triunfos pasados y empezar a hacer una tenue luz de este presente. Han aprendido que de nada sirve ser luz si no se va a iluminar el camino de los demás. Desde este día cambian muchas cosas y han aprendido que los sueños son solamente para hacerse realidad. Desde hoy no dormirán para descansar, sino para soñar. Me parece que ya todos han activado sus cámaras para hacer la imagen respectiva, la toma respectiva. El doctor Bao está en sala ya. Gracias, doctor. Escobar Juárez y a sus bachilleres para que activen sus cámaras, por favor. Invitamos a la coordinadora de la carrera profesional de administración, Magister, licenciada Noemí Escobar Juárez, y a sus bachilleres a activar sus cámaras. La foto es de los bachilleres de administración con la coordinadora. La imagen, la imagen, la foto será para, en este caso, coordinadora de la carrera profesional de administración, junto con sus bachilleres. Sus bachilleres, por favor, también deben de activar sus cámaras. Invitamos al doctor Jaime Mujica también, al ingeniero, para que, por favor, nos acompañen en la foto. ¿Las autoridades de la filial? Claro, invitamos a nuestras autoridades, que sea una, para tomar la foto respectiva o la captura de pantalla respectiva. Tres, dos, uno. Listo. Muchísimas gracias, entonces. Felicitaciones. Gracias. Gracias. Invitamos al coordinador de la carrera profesional de administración de negocios internacionales, Magister, licenciado, Manuel Tejada Mandujano, y a sus bachilleres, para la toma respectiva, junto con nuestras autoridades respectivas. Tres, dos, uno. Listo. Invitamos a la coordinadora de la carrera profesional de marketing, Magister, licenciada Noemí Escobar Juárez, y a sus bachilleres, para la toma respectiva del imagen, junto con nuestras autoridades. Marketing, los alumnos de marketing, los bachilleres de marketing. Tres, dos, tres, dos, uno. Listo. Muchas gracias. Gracias. Invitamos, en este caso, al coordinador de la carrera profesional de derecho, Magister, abogado Giovanni Ricalde, de Villena, y a sus bachilleres. Vamos a su bachiller para que nos acompañe en la foto respectiva, junto con nuestras autoridades. Muchas gracias. Lisbeth Alejo cuenta, que está en la sala. Ok. Los demás, por favor, apaguen sus cámaras. Nuestras autoridades nos acompañan. Excepto las autoridades. Excepto las autoridades. El doctor Luis Lucas López, también decano de la Facultad de Derechos, si puede prender su cámara, nos haría esa honra, por favor. Tres, dos, uno. Gracias. Invitamos al coordinador de la carrera profesional, a ustedes. Invitamos al coordinador de la carrera profesional de arquitectura, a Gister, arquitecto, Álvaro del Carpio León, y a los bachilleres de arquitectura, junto con nuestras autoridades. Felicitaciones, chicos. Éxitos. Listo. Tres, dos, uno. Gracias. Invitamos a la coordinadora de la carrera profesional de ingeniería civil, Magíster, ingeniera, Luz Matilde García Godos Peñalosa, y a los bachilleres de ingeniería civil. Y al director de la escuela, el ingeniero Hernando Falcón, que también nos está acompañando. Excelente. Muchísimas gracias por el aporte. Gracias. Tres, dos, uno. Invitamos al coordinador de la carrera profesional de ingeniería, de computación y sistemas, MBA, ingeniero, Gerald Basurco Zapata, y a los bachilleres de sistemas. Quisiera también invitar al ingeniero Rubén García, director de la carrera en la sede de Lima. Muchísimas gracias. Por favor, extendemos la invitación. Tres, dos, uno. Ya. Gracias. Invitamos a la coordinadora de la carrera profesional de ingeniería industrial, Magíster, ingeniera, Eva Tejada Manrique, y sus bachilleres, ¿no? Los bachilleres de ingeniería industrial. Junto con nuestras autoridades que nos acompañan. Buenas tardes, por favor. También invito al ingeniero Bochacón, director de la escuela profesional de ingeniería industrial, por favor. Gracias. Tres, dos, uno. Ya. Invitamos a la coordinadora de la escuela profesional de psicología, doctora Nicola Verónica Nieto Bolaños, y a los bachilleres en psicología y nuestras autoridades que nos acompañan. Gracias. Si me permiten, por favor, unos segundos. ¿Cuántos? ¿Sí? Sí, continúe usted. Ok. Estimados bachilleres, fueron años de estudio. La constancia y el esfuerzo serán su compañía. Hoy son dueños de sus triunfos, de sus logros y sus metas alcanzadas. Muchas felicidades. Gracias. Gracias. ¿Listo? Tres, dos, uno. Gracias. Invitamos a la coordinación a ustedes. Invitamos a la coordinación de la escuela de turismo y hotelería y a los bachilleres que nos acompañan. Para la toma respectiva y autoridades que nos acompañen también. Por favor. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Listo. Tres, dos, uno. Muchísimas gracias. Felicidades, jóvenes. Continuando en todo caso, en esta oportunidad invitamos a nuestro vicerrector académico, doctor Raúl Bajo García, que nos brindará unas palabras de reflexión a todos los presentes. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Señor doctor Jaime Mujica, director de la filial sur de nuestra querida Universidad de San Martín de Porres. Señores autoridades de la filial sur, docentes, personal administrativo, señores padres de familia, queridos graduados. Siempre es una oportunidad muy especial cuando uno realiza o asiste a una ceremonia de graduación. Yo siempre suelo decir que es la ceremonia académica más importante de la universidad, por cuanto y en tanto presentamos a la sociedad un valioso contingente humano incorporado desde el día de hoy al servicio de nuestro país en las diferentes ramas del conocimiento. Hemos visto cómo en esta ceremonia tan emocionante, pequeña pero altamente significativa, han desfilado los graduados de nuestras diferentes carreras profesionales, administración, negocios internacionales, marketing, derecho, arquitectura, ingeniería industrial, ingeniería de computación y sistemas, ingeniería civil, psicología, turismo, seguramente odontología y todas las demás carreras que ofrecemos en nuestra querida ciudad de Arequipa, que como repito a partir del día de hoy se incorporan como nuevos profesionales al servicio del Perú. Y estas son épocas distintas y épocas diferentes para todos, para los alumnos, para los bachilleres, para los graduados, para los profesores, para los padres de familia, que durante dos años y medio han podido contribuir de una manera impresionante en la formación profesional de sus hijos que hoy con mucha alegría ven coronar un esfuerzo de cinco años o quizás un poco más para convertirse en graduados, en bachilleres. Y digo especial porque evidentemente no podemos escapar a una reflexión inherente a lo que hemos vivido en el Perú, a lo que el mundo, a lo que la humanidad ha vivido en estos dos años y medio producto de la pandemia, producto del COVID. Y no podemos dejar de mencionar y de reflexionar a partir de ello, de cómo el Perú fue uno de los países más afectados con este virus, con este agente externo que tanto afectó a nuestra población, a nuestras familias, a nuestros hermanos peruanos y que producto quizás de un desinterés de las autoridades produjo la pérdida de cientos de miles de vidas. Y ante ello, por cierto, tenemos que sentirnos afectados en primer lugar y reflexivos en segundo lugar. Afectados porque seguramente dentro de nosotros, dentro de nuestras casas, dentro de nuestras familias, hemos tenido un ser querido que falleció producto del COVID. Y reflexivos porque al estar aquí presentes hoy en día podemos decir que hemos aprendido mucho de esta situación inusual, esta situación que nos ha permitido convivir y conllevar diversos aspectos de nuestra vida diaria que cambiaron radicalmente en los últimos dos años y medio. Y en nuestra formación profesional, en la formación profesional de los jóvenes que hoy se gradúan, debe haber un aprendizaje importantísimo. No solamente por el hecho de haber tenido que estudiar en forma virtual, adquirir conocimientos quizás más rápidamente, de una forma diferente, producto de la imposibilidad de asistir físicamente a un ambiente como era costumbre, sino también porque la universidad hizo los esfuerzos denodados y rápidamente disponibles para que los alumnos no pierdan una motivación importantísima que era su proyecto de vida. No podíamos permitir que un alumno interrumpa sus estudios profesionales. No podíamos permitir que un alumno que decidió ser ingeniero, o que decidió ser odontólogo, o que decidió ser psicólogo o abogado, tenga que interrumpir su formación profesional producto de la pandemia. No podíamos permitirlo y es así que con todos los errores y defectos que podríamos saber o que pudiésemos haber cometido, lo primero que privilegiamos fue la necesidad y la obligación de continuar dándoles el servicio educativo a nuestros cientos de estudiantes, a nuestros miles de estudiantes en nuestras tres sedes universitarias, Lima, Chiclayo y Arequipa. La universidad no paralizó, no interrumpió sus actividades, y esto con el esfuerzo, dedicación, compromiso e identificación de sus miles de docentes pudimos seguir dando un servicio que consideramos de calidad. Repito una vez más, seguramente con muchos errores, seguramente afinando un modelo al que quizás no estábamos del todo preparados. Pero no quisimos perjudicar la formación del alumno que hoy, en esta tarde, ve coronada su formación profesional después de cinco largos años de esfuerzo, de dedicación, de identificación con su carrera en primer lugar, con su universidad en segundo lugar, con sus compromisos personales, y sobre todo por no querer dejar o decepcionar a sus seres queridos, a sus familiares, en cuanto confiaron en su formación profesional. La pandemia nos ha enseñado, es cierto, muchas cosas, muchas de las cuales acabo de reseñar. Aprender a convivir en una suerte de confinamiento, en una suerte de aislamiento, en la cuarentena, con los cuidados excesivos de no contraer el virus y propagarlo, responsablemente tomando precauciones, pero también en muchos otros aspectos de nuestra vida diaria. Por ejemplo, aprender, estudiar y no dejar de estudiar. Aprender en un contexto nuevo para todos, es decir, con las herramientas y las tecnologías de información y comunicaciones que nosotros pusimos al servicio de los estudiantes. Para ello, por cierto, era imprescindible que un grupo humano muy valioso de profesores y de personal administrativo esté predispuesto para insertarse rápidamente en este cambio violento para poder dar el servicio de calidad a nuestros alumnos. El alumno, por tanto, aprendió a estudiar en forma virtual. Pero no solamente eso, aprendió que la pandemia presentaba otro tipo de oportunidades, otro tipo de oportunidades de trabajo, otro tipo de oportunidades de socialización, otro tipo de oportunidades de ver el mundo real en el que nos desenvolvemos respecto de los problemas que ocasionó el virus, problemas económicos, problemas sociales, problemas laborales, problemas psicológicos, de los que recién, podría yo decir, estamos saliendo. Estamos saliendo después de dos años y medio. Esto es importante porque la juventud, los jóvenes que hoy, seguramente en un promedio de edad de 22 o 23 años, se gradúan luego de haber recibido estudios virtuales por casi dos años y medio. Es decir, casi la mitad de su carrera. Pero no tienen por qué sentirse diferentes ni afectados. Al contrario, son especiales. Especiales en valor. Porque justamente es fácil estudiar en condiciones normales, sin la existencia del famoso coronavirus. Estudiar en estas condiciones de pandemia, con presiones en el hogar, en el trabajo, en no saber cómo nos podría afectar el virus, por lo menos en el Perú, país al que la vacuna llegó demasiado tarde, país en el que todos los días veíamos nosotros como, repito, miles de peruanos sucumbían, sucumbían afectados por la falta de atención médica ante la inercia y la incapacidad del gobierno de poder atender a nuestros hermanos. Realmente creo que sí fue determinante en una suerte de afectar la psicología de las personas. Pero sin embargo, nuestros jóvenes siguieron y persistieron. Eso es importantísimo. Y en una ciudad pujante como Arequipa, a la que nos enorgullecemos infinitamente de haber apostado hace ya bastantes años en la consolidación de un campus universitario de nuestra Universidad de San Martín de Porres, liderada con mucho profesionalismo por el doctor Jaime Mujica. Creo que presentamos esta tarde a un grupo, repito, selecto, de jóvenes graduados el día de hoy que seguramente están más felices que yo. Yo realmente estoy feliz de poder presentar el nombre de nuestro rector a este conjunto humano valiosísimo que se incorpora al sector productivo del Perú. Nuevos graduados, diferentes áreas del conocimiento y que seguramente se convertirán a partir de hoy en los embajadores de nuestra universidad. Nosotros estamos tranquilos porque creemos y estamos seguros que hacemos las cosas bien. Un mensaje para los padres de familia que nos acompañan en esta tarde. Siéntanse contentos, felices y seguros de que sus hijos han estado en muy buenas manos. Seguiremos mejorando, por supuesto que sí. Seguiremos ofreciendo un servicio de educación superior de muchísima calidad en nuestra querida ciudad de Arequipa. Tenemos un compromiso de largo plazo. No es un compromiso de unos pocos años, sino de largo plazo para contribuir con el desarrollo sostenido de una región tan pujante, tan importante, con gente tan trabajadora, tan comprometida como la gente de Arequipa. De manera que reitero una vez más mis sinceras felicitaciones a todos ustedes. En primer lugar, jóvenes graduados, que hoy día, por favor, siéntanse inmensamente orgullosos, felices y contentos por haber concluido su formación profesional. Por ser bachito, por ser profesional en lo que queda y signifique la obtención de su título profesional. Muchas gracias a las autoridades de la filial Arequipa. Muchas gracias al doctor Jaime Mujica por el excelente trabajo que está realizando en nuestra querida ciudad de Arequipa, conjuntamente con todo su staff de profesores y autoridades, docentes, personal administrativo. Reitero una vez más, y lo seguiré haciendo por siempre, muchísimas gracias a los padres de familia que confían en la Universidad de San Martín de Porres. Las puertas de la universidad seguirán abiertas hoy y siempre para sus hijos, para que sigan el proceso de aprendizaje que no termina nunca. Felicitaciones, un abrazo fuerte a la distancia, a todos nuestros queridos graduados que hoy día han culminado su carrera profesional y se convierten en bachilleres de nuestra querida universidad. Muchas gracias. Muchas gracias por sus sabias palabras. Acto seguido, invitamos a los presentes nos acompañen entonando el himno de Arequipa. A la planta 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 Artículo 2 A la planta 我不 멤� ¡Gracias! 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 presentes puedan activar sus cámaras todos los presentes por favor rogamos que nos puedan activar sus cámaras para tomar una plaga recordatoria del evento nuestras autoridades, nuestros bachilleres por favor les pedimos que puedan activar sus cámaras para poder tomar una foto institucional para recordar por siempre este más un evento, muchas gracias recordamos a todos los presentes tanto nuestras autoridades como nuestros bachilleres por favor activar sus cámaras para poder tener una imagen recordatoria de este evento tan particular, tan especial en nuestra ciudad, así como en nuestros corazones ok, contaremos hasta tres entonces para la placa recordatoria y todos podamos tener un recuerdo tan bonito, tan especial de este acontecimiento sin igual entonces uno dos tres y muchas 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 ahora sí ya podemos apagar nuestras cámaras agradecidos por su gentil concurrencia esperando que la presente ceremonia haya sido motivo de satisfacción y que dé pie para alcanzar las metas trazadas aplicando lo aprendido consideramos que el futuro no pertenece a quienes saben esperar sino a quienes saben prepararse muy buenas tardes la ceremonia ha concluido gracias por su participación muchas gracias a todos muchas gracias 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 a todos muy buenas tardes gracias a todos buenas tardes a todos gracias a todos y gracias el apoyo felicitaciones 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 gracias gracias buenas tardes con todos gracias muchas gracias 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 saludos a todos saludos saludos a todos buenas tardes gracias Gracias.